Siento honrado por esta elección, quiero compartir con ellos todo lo que pasen esta noche aquí. Buenas noches a todos y a todas las chicas. Les damos la bienvenida al centro de San Francisco Solano, en cuya vera, Carlos Mica, pasó de la muerte a la vida. Que Dios, que ha resucitado a Jesucristo y nos resucitará a vosotros, esté siempre con cada uno de ustedes. Y pongámonos a participar en esta celebración reconciliándonos con Dios y con nuestro prójimo. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos que parecen tener ocho años tengan trece. Perdóname por haberme acostumbrado a chavotear por el mar, yo me puedo ir, ellos no. Perdóname por haber aprendido a soportar el rol de las aguas hervidas, de las que me puedo ir, y ellos no. Señor, de piedad. Señor, de piedad. Yo puedo hacer huelga de hambre, y ellos no, porque nadie hace huelga con su hombre. Perdóname por decirles, no solo de paz y de el hombre, y no luchar con todo para que rescate a su paz. Cristo, de piedad. Cristo, de piedad. Señor, quiero quererlo por ellos y no por mí. Suelto por morir por ellos, ayuda a la gente para ellos. Quiero estar con ellos a la hora de la luz y de fallar. Señor, de piedad. Señor, de piedad. El Señor, tenga misericordia de nosotros, perdón de nuestros pecados, y por siempre a la vida eterna. Alabémos y a alertarnos a Dios en esta noche, porque no hemos venido a celebrar el aniversario de un discurso, sino, la vida eterna. Nombre. Me está dando instrucciones, maestro. No, quería hacerles la introducción para decirles que vamos a cantar el gloria, pero estos días que han visto que, como muchos estuvimos participando de este reconocimiento a Carlos, que le ha dado desde todos lados, en verdad, planteamos eso, a la parroquia y a la gente dice, padre, por favor, reza por este discurso, hace cinco años que murió veinte. Bueno, nosotros a los cuarenta años de música, no estamos recordando la muerte, sino celebrando la vida. Por eso, cantamos su gloria. Gracias.